Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fermuve en Español. Fernando Muñoz Fernal es mi nombre y este es China para ti. Hoy vamos a hablar de por qué mucha gente se equivoca en muchas predicciones sobre China. Aquí hay algo bastante interesante. ¿Cuántos libros o cuántos artículos hemos leído sobre China que nos dicen lo que Estados Unidos va a hacer en un futuro? Si lo piensas bien, cada libro que parecemos leer, cada artículo de los medios que leemos, nos dirá siempre lo mismo. Que China está haciendo esto, que China está haciendo aquello, y que China está a punto de colapsar, o China está a punto de atacar, o China está a punto de invadir, cualquiera que sea la predicción del día. Sin embargo, esto es quizá lo más extraño. A pesar de que literalmente cientos de libros nos dicen lo que China está a punto de hacer, ninguno de ellos ha estado en lo correcto, o ha sido exacto. China continúa superándolos por completo. ¿Es porque China sabe lo que Estados Unidos espera y entonces hace algo diferente? ¿O es porque los Estados Unidos no tienen la más mínima idea de lo que China va a hacer después? Yo sospecho que es esto último. El asunto es que todos en Occidente miran a China a través de la misma lente, que miran a su propio país. Y eso significa que no saben lo que va a hacer China. Porque algunos que hemos aprendido a lo largo de la historia, desde que Arthur Anderson Smith escribió su obra fundamental, las características chinas en el año 1894, todos se han equivocado. He aquí una reflexión para ponderar. China nunca necesita escribir libros o artículos predictivos sobre los Estados Unidos. Interesante. ¿Por qué? Porque es muy fácil predecir exactamente lo que va a hacer Estados Unidos con su sistema de dos partidos. Harán lo que han hecho durante los últimos 70 años, restringir el comercio, sancionar, invadir, intentar o algunas veces lograr un cambio de régimen y luego enviar sus administradores de activos para que extraigan todo el dinero del país que supuestamente están ayudando, antes de declararlo como un caso perdido, una causa perdida. Y todo porque se descubre que algún líder que ellos permitieron tomar el control era corrupto. La situación en Ucrania viene a mente. La política estadounidense también es muy fácil de predecir porque las personas que la formulan parecen no poder evitarlo. Necesitan aparecer en televisión, necesitan ser vistos y necesitan tener la opinión de algún experto que pueda darles más tiempo al aire. Eso significa más dinero, más apoyo y la posibilidad de seguir en el poder. Podemos aprender lo que piensa la gente a través de sus apariciones en los medios. Las personas que están en el gobierno o que estuvieron en el gobierno o que esperan estar en el gobierno algún día las podemos ver diariamente en Fox, en CNN, en NBC, en todas partes de hecho. Literalmente no hay forma de escapar de ver a estas personas. Ellos van a los talk shows cuando tienen un libro que desean promocionar o aparecen en las redes sociales cuando han recibido algún avance, algún adelanto de dinero de un libro que se les ha encargado de escribir. Y mire, todas estas personas tienen dos cosas en común cuando se trata de China. Una es que se equivocan en sus predicciones. Eso ya lo tenemos claro. Y la otra es que ellos seguirán siendo invitados a ofrecer sus opiniones en este tipo de medios. No recuerdo haber visto a nadie preguntarle a una de estas personas ¿Por qué se equivocó usted en su predicción? ¿Y por qué el público estadounidense debería seguir escuchándolo? Si ellos vinieran a este show, eso es exactamente lo que yo les preguntaría. Yo realmente no puedo recordar ni una sola vez en la que alguien del politburo chino haya estado en televisión, digamos, por ejemplo, Wang Yi, el ministro de Estados de Asuntos Exteriores o cualquier otra persona que esté en la cima del árbol político chino que haya llegado a nuestras pantallas con predicciones sobre lo que probablemente hará los Estados Unidos en cualquier situación. Eso jamás lo hemos visto. Ellos son demasiado inteligentes como para hacer eso. Piensa, ¿qué sentido tiene hacer predicciones cuando es obvio lo que va a pasar? Estados Unidos va a mentir, engañar y robarse todo lo que pueda hasta llegar a la conclusión predeterminada. Y al hacerlo, acusará a sus adversarios de hacer exactamente lo que ellos han venido haciendo todo el tiempo. Entonces, la próxima vez que usted esté viendo o que usted esté escuchando a un experto sobre China y parezca que las cosas que ellos o que ella o que él digan tienen sentido Tómate un poquito de tiempo para reflexionar, échale un vistazo a los antecedentes y al pasado de estas personas porque no todos están tan equivocados como Gordon Tong o Peter Zahehan no todos son tan parciales como Adrian Sands, no todos son tan racistas e ignorantes como algunos de los bloggers que vemos con millones de seguidores en YouTube pero la verdad es que ninguno de ellos es tan preciso o correcto como ellos o nosotros quisiéramos que fueran. Esa es la verdad. Si tú los estás cuestionando y realmente quieres exactitud de información, hazte un favor. Vuelve a ver los archivos de los medios chinos. Échale un vistazo a lo que el Global Times o el China Daily dijeron que China iba a hacer. Échale un vistazo a lo que el People's Daily informó, no predijo, sino que informó que iba a suceder después de una reunión del gobierno hace cinco años. Haz ese ejercicio. Lo que te sorprenderá es que todo lo que dijeron que pasaría o ha pasado ya o está pasando actualmente. A pesar de que no hay una conferencia de prensa cada minuto del día como en los Estados Unidos, las dos ruedas de prensa periódicas del ministro de Asuntos Exteriores y del Consejo Estatal de Información son más que suficientes, proporcionan la información requerida, necesaria y precisa. Aquellos de nosotros que conocemos China y que hemos vivido los cambios en China, en mi caso desde el 2001, sabemos que podemos obtener noticias precisas, que podemos obtener información del gobierno y que podemos enterarnos de lo que está sucediendo en China yendo a estos dos sitios de la web. Hay un par de cosas más, quizá tres, que cualquier persona que quiera hacer bien a China puede hacer. Ellos pueden leer el libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, o quizá pueden leer las Anelactas de Confucio, o pueden contratar a alguien que sea un experto en cultura china. Esa es la tercera opción. Contratar a un experto en psicología del comportamiento. Y de verdad que deberían hacerlo en los medios extranjeros, porque ahora mismo hay mucha gente que es altamente educada en Washington y en Occidente que parecen bastante ignorantes cuando aparecen en televisión. Aparentemente no tienen ningún concepto de la cultura china, del comportamiento chino o de la psicología de las personas chinas. Y si alguna vez estas personas deciden leer los informes oficiales publicados por el gobierno, o no se los creen, o no quieren publicar lo que leen. Y como resultado, ellos siguen ganando dinero con sus libros, escribiendo artículos y cobrando honorarios por aparecer en programas de televisión, solo para terminar demostrando en público que no saben de lo que están hablando. El pueblo chino, ante el mismo conjunto de estímulos, no actuaría de la misma manera que lo haría un estadounidense. Eso téngalo por cierto. Si nada más le prueba esto, entonces mire la plétora de predicciones incorrectas de estos occidentales. Eso debería probártelo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y ya saben qué hacer. Si te gusta, dale un like. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal y dale un click a la campanita para recibir un email cada vez que haya un nuevo video. Y si quieres apoyar el trabajo que yo hago aquí, puedes darle un click al link en la descripción para comprarme un café como las personas que aparecen aquí en pantalla que ya lo han hecho. Y si estás aquí en China y utilizas WeChat, puedes utilizar el QR code para hacer exactamente lo mismo. Y hasta que nos veamos nuevamente. Gracias y hasta luego.